El robot, por lo menos el que está programado ahora, tiene un sensor de sonido que le permite detectar cuando hay un ruido fuerte para que cambie dirección. Por ejemplo, ahora si te aplaudo, va a cambiar de dirección. Bueno, y cuéntame, ¿quiénes fueron parte de este equipo que participó en este nacional? Bueno, parte de este equipo fue en todo el Carrasco, ¿ya? ¿Ya? Pablo E. Menos, profesor encargado de los antigaños, Juan Pablo Delgado y yo, Vicente Sandoval. Bueno, y cuéntame, ¿cómo hicieron este robot? ¿Cuánto tiempo lo prepararon? ¿En qué se basaron? Bueno, nosotros en realidad no participamos con este robot, sino que participamos con otra versión que lleva el nombre de RCX. Este de acá es un NXT. ¿En qué? Y nosotros lo que hicimos fue prepararnos en el colegio durante gran parte de este año. Y luego fuimos a participar allá armando un robot según las características que nos pedían que debía tener. ¿De qué características es lo que le pidieron ustedes? Bueno, por lo menos la prueba final nos pidieron un robot que pudiese entrar a una casa, que hiciese un rescate, ¿ya? Y nos pedían que enviara un mensaje, que pasara por un trampolín, que apagara un interruptor, que abriese una puerta y que saliese finalmente. ¿Y eso nos llevó a ganar el...? Eso nos llevó a ganar. En realidad cumplimos todas las pruebas, excepto la última parte que era que saliese de la casa y quedó toro justo en la salida, pero igual nos dio el suficiente puntaje como por haber ganado. Eso es, muchachos.